Música Cuadros llenos de color, personajes que expresan miradas reflexivas, contornos marcados de blanco, colibrís y parejas plasmadas en el lienzo son las principales características de Manuel Miguel, un pintor oaxaqueño que potencializa su talento y creatividad en significativos cuadros que reflejan el interior de un artista con mucho que decir. Para empezar a hacer bastidores, cuadros, comprar pinturas y tener la posibilidad de hacer esto, esto. Originario de la Sierra de Oaxaca, desde muy joven se interesó en aprender a pintar, por lo que optó por buscar el conocimiento en talleres, con diferentes maestros con los cuales estuvo colaborando. El trabajo de este pintor oaxaqueño comienza en Cancún, Quintana Roo, cuando se encontraba trabajando como restaurador y fue entonces que las puertas del arte y la creación se abrieron para él. Y al ver algo así, que tenga un conflicto pleno, no tan pleno, sino que tenga una realización media conflictiva, pues a las personas se les hace interesante. Independientemente del tema, porque mis temáticas son muy diferentes. Se des de cuenta que manejo animales, elefantes, pescados, cangrejos, aves, colibríes, que me estoy enfocando más ahorita por los colibríes. Con este impulso, Manuel se dio la oportunidad de tomar el camino de la pintura con constancia, para así poder consolidarse en su estado. Con una carrera prometedora, Manuel Miguel deja su obra en Cancún, donde se da a conocer como una joven promesa de la pintura. Esto le permitió recorrer otros lugares como Puebla, México y Monterrey. Su estilo se marca con el uso de colores vivos, combinaciones armoniosas que llevan a la creación de líneas. El estilo de Manuel Miguel se consolida poco a poco, donde el artista realiza una búsqueda constante que plasme su interior y su amor por la pintura. El mundo de la pintura es un juego experimentado, un juego que no sabes qué tiempo te puede llevar, pero siempre y cuando tengas una disciplina o te sometes a reglas a la época. Manuel Miguel, como todo un artista, explora otras posibilidades, entre ellas la escultura, la cual practicó antes de la pintura y la cual llevó a transportar las figuras tridimensionales a los cuadros. Para El Imparcial de Oaxaca, Denise Pérez Antonio